Acá, mira, y se dio vuelta el camión, mira Hay un montano atrapado dentro todavía, así que Acá, mira, y se dio vuelta el camión, mira Hay un montano atrapado dentro todavía, así que Acá, mira, y se dio vuelta el camión, mira Hay un montano atrapado dentro todavía, así que